Número 31 Entonces, desacarre Vamos a levantar las manos Codazo, codazo Vemos, manos, rompiendo el cuello Y vuelta Lo podemos hacer de nuevo No, lo podemos hacer de nuevo Para ver otro ángulo Siempre hay que mover los pies también Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Listo, por si queremos pegar Toma la, espera, ya está en pie Please hang up and try again No, 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 no No, no